¡Suscríbete al canal! Es muy parecido a los de la vaca, la culpa la tiene la vaca, pero todavía siento que más bonitos, están súper súper chulos, así que decidí una cosa. Como yo siento tantas cosas bonitas al leer eso y me quiero y quiero ser mejor cada que los leo, pues los voy a leer pero al final del video. No los voy a leer en medio, no, sino al final para que las personas que estén interesadas en nutrir esa alma y sentir bonito en su corazón, pues se queden hasta el final. Y las personitas que no, pues no hay problema, o sea, ya nada más ya saben que al final voy a leer. Es que es bien bonito, amigas, aunque sea lo voy a hacer un día sí, un día no. Súper, súper precioso. Y miren, otra vez me quedé dormida con la playera cochina. Pero qué, 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 todos los vemos algún día. Y pues ahora voy a lavar, tengo algo de ropa, quiero lavar mis cobijas también y voy a lavar y voy a hacer lo que les dije que tengo que limpiar y no he hecho en mucho tiempo. Y voy a llevar mi cámara, ahora sí la llevo, bueno, al ratito la llevo porque ya, amigas, ese rayón ya me tiene bien fastidiada. Y les voy a decir que van tres veces que la llevo y nada más como que le limpian, o sea, no le, no me la reemplazan. Para eso uno paga de seguridad, pero voy a decir que no, o sea, que ya no me la limpien y me den otra. Claro que yo tengo que pagar otra vez como un tipo deducible, pero pues no me importa porque ya sé cuando salgo al sol a veras se ve bien feo. Y pues no quiero darles esa calidad. Bueno, me callo, que tengan un día precioso, muy bendecido, dejen echar una primera lavada y ya después me meto a bañar. Y adivinen qué está haciendo mi esposa, otra vez lavando su carro porque cuando no lo llevé al correo se ensució todo de lodo y pues a él le gusta tener las cosas limpias. Ok, amigas, lindo día. Amigas, lo volví a echar a la secadora porque ese día no los aguanté, estaban muy pegados. Entonces, ahorita ya está aguadito y los voy a amasar otra vez, los voy a dominar. Nada más me puse este porque es el que más se encogió. Pues se me olvidó que hoy es el día del niño, así que feliz día del niño, amigas. Y como lo dije en mi Instagram, no dejen morir ese niño que llevan, que todos llevamos, en realidad todos llevamos por dentro. Y cuando lo hacemos, cuando creemos o escuchamos lo que los demás digan, que qué ridícula, que esto es de niño, etcétera, una parte de ti muere. Y es la realidad, todos dejen salir esa locura, todos dejen salir esa niña traviesa. Es bien bonito. Ah, y pues sí, voy a llevar a mis perritos a caminar. Oh, y por eso me hice mis chonguitos también el día de hoy. Bueno, no nada más por eso, porque me gustan. Y pues, ah, sí, ya me voy a despedir de mi cámara, siento feo, pero bueno, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Ah, que tengan un día de hermosa. Pero, ¿saben qué? Tengo que cargar este monstruo, este está más pesado. Pero ya de plano esa mancha en el sol se ve demasiado. Entonces, vamos a cargar, esto ya se cargó 100%. La cargamos. Qué ondita por Toluca. Tengo que ir por unos ganchos. Es que esta luz no me ayuda, amigas. Es que por todos lados tengo mucha luz y se ve blanco. Pon unos ganchos para... Para... Para colgar la ropa que ya salió de la lavadora. Miren. El vilesote. Pero, para eso, está este. Shout. Listo. Ya no hay. Dejen ver si mi esposo necesita algo. Ay, chivos. ¿Dónde estará? Es poquito porque esto está muy fuerte. La tozosa está caminada en donde sale mi otra lavadora. Ya está, ¿saben? Ya está, ¿saben? ¡Ay! Amigas, bien dice el dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya estoy extrañando mi cámara. Llegando la... Nos vamos a ir a Best Buy. Pero les cuento que aquí hay un... Como un playground donde hay juegos para los nenes. Y había unos señores ahí y olía a marihuana. Entonces, pues está mal. Porque eso es para los niños. Digo, no hay niños, pero... Como fumando ahí. Estaba bien apestoso. Y pues me pasé de volada. Pero sí. No voy a decir nada. Porque son trabajadores y no quiero meterlos en problemas. Ok, está bien caliente ya. Bueno, está el airecito, pero está caliente. Sí, ahorita no. Se las enseñé ayer, amigas. Pero vean qué bonito. Dejó Mark la puerta. ¡Ay, cuándo es! Ok, you can open it. Amigas hermosas. Y pues, ¿qué se creen? Que no se pudo porque... Nunca me imaginé. Bueno, no pensamos. Que pues tiene que estar cerrado. No es una necesidad. Y nos regresamos. Y pues ahora me van a aguantar con esta cámara. En la sombra no se ve feo. Pero en el sol sí. Y pues yo quisiera sacarlas un poquito más. Pero me desespera, amigas. O lo que puedo hacer es que cuando salga, utilice la otra cámara. Eso puedo hacer. ¡Ah! Dejen sacar la ropa de la lavadora porque ya debe estar bien arrugada. Tengo que confesarles que me porté mal. Pero es que trabajo. O sea, sí me llevo mis friegas haciendo todo esto. Desveladas. Y me porté mal. Y me compré algo. Pero no quiero que mi esposo lo vea. Porque si no va a decir... Nunca me dice que no y esto. Pero pues, obviamente, ahorita estamos en una situación donde no se puede gastar a lo tonto. Pero pues yo lo hice. Y no podía dejar pasar esta oportunidad. Porque esa bolsa, amigas, es imposible casi de encontrar. Y es muy mi estilo. Pero ahorita que está afuera la voy a subir. Me acaba de llegar. Entonces la voy a subir bien en la caja. Ya le puse un montón de cloro. Y antes de que venga... Voy a hacer unos frijolitos. Porque se me antojaron frijoles con arroz. Pero, como no, se me olvidó guardar estos. Pero esta casa siempre está fría. Y los voy a echar en una bolsa. Tengo las manos limpias. O sea, me dan ganas de comerme uno. Pero, bueno, a lo mejor al ratito con chilito y limón. Amigas, vean mi snack que me estoy echando. Es puro ginger. Está deliciosísimo. Ese sí te pica hasta los más bajos pensamientos. Está fuerte. Y este dicen que es muy, muy saludable. Terminé mi TikTok. Por eso traigo así el labial y mis coletas. Pero he visto que algunas personas, amigas... No porque les dé importancia, sino que me llama la atención. Porque no me lo dicen en mal plan. No me lo dicen como haters. Simplemente no les gusta que yo haga este tipo de cosas. Pero creo que la vida está para eso. Para divertirnos. Para reírnos de nosotras mismas. Para pasarla padre. Y si no nos gusta, pues se vale también. Que no apreces. Que no te llame la atención. Pero a mí me gustaría que todos sintieran esa necesidad de... Pues sí, de ser alegres. Yo sé que de muchas formas se pueden ser alegres. Pero a mí me encanta ser así. Esta, pues esta soy yo. Y perdón si... Bueno, no tengo que pedir perdón por ser yo. Pero lo siento si no les gusta a muchas personas. Pero a mí me encanta y me saca muchas, muchas risas. Y sé que le saco muchas risas a otra gente. Y ese es el propósito. Nada más. Así que sí, le voy a hacer un arrocito a mi esposo. A la mexicana. No a la mexicana, rojo. Porque lo quería así. Y yo me lo voy a comer blanco. A mí me gusta más el blanco que el guisado. Y pues ya los frijoles se están cociendo bien rápido. Y así. Déjenme ir a qué. ¿A dónde iba? Oh, a cambiarles la pila. Miren amigas. Este es el libro que... Este está cerradito. Pero este es el que me estoy aventando. Lo más hermoso. Y miren lo que cuesta en México. 90 pesitos. Voy a ver si puedo conseguir todos. Porque es una maravilla. Ya se los voy a estar leyendo. Estoy bien emocionada. Amigas. Y vean cómo es que ya se me está desapareciendo la panza de aquí. Y la panza de aquí. Todavía tengo, como les comenté. Pero esto me motiva tanto. O sea. No. De aquí soy. De aquí soy. Y de aquí no nos movemos. Ok. Vámonos a cocinar. A cocinar. No sé, España. Un arroz no es cocinar. ¿Cómo que no, Kenia? Sí es cocinar. ¿Verdad, Oliver? ¿Ya comiste? ¿Estuvo rico? Ay, gracias, mami. ¿Estuvo rico? Sí. ¿Tomaste agüita? Oliver. ¿Tomaste agüita? A ver, siéntate. Vamos a platicar. ¿Tomaste agüita? Deja de mover la cola tanto. ¿Tomaste agüita? Tomaste agüita. Ok. Ya aquí lavé el arroz. Y nada más tengo tomate y medio. Yo creo que con ese es suficiente. Ej. ¡Adiós! Vamos a pintar mi cuadro Y voy a pintar otra cosa, amigas Que vi en Pinterest Pero vamos a ver Esta es la otra cosita que voy a pintar Van a ver lo que voy a hacer Si es que me queda Ahí la voy a dejar un rato A ver si nos sale Voy a sacarme a lavar mis botes De la basura, amigas Que está puerquísimo ahí Saben que se me prendió el foco De pintar este también De rosita Y ahí puedo No creo que se vea bonito, ¿verdad, amigas? Bueno, lo voy a tratar Hoping you hear me Tell me you do Every day a million times Just when I'm thinking of you They grow on me with every heartbeat I really hate to wave goodbye I know it's crazy I know it's crazy But I can't help it When I'm falling down Down, I'm falling down Down, I'm falling down I'm thinking of you Every day a million times Hoping you hear me Tell me you do Every day a million times Just when I'm thinking of you Otra vez esos dientes No dientes La vida Para que vean Que bueno sale Este la vida Amiga Me disfruté Esos frijoles Con arroz Y cebollita Y cilantro Como no Tienen una idea Súper deliciosos Y yo creo que mañana También vamos a comer lo mismo Porque no come carne ¿Qué les iba a decir? ¿Les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Tú se me fue la onda ¿Para qué prendí? Oh, no Tú se me fue Se me fue Se me fue la bien Ok, voy a ir a lavar Mis botes con esto Y se me olvidó El jabón Y les voy a echar pino Para que huelan bien rico Y pues sí Aquí me encantó Amigas Estaba puerco Puerco Nada, nada Y ahí adentro Vean Chuladas, señores Ok Aquí va Oh, el jabón ¿Verdad? Y valió chichis De perra flaca Esto, amigas Porque quedó Como muy Con gotas ¿Qué onda con mi vida? Oh, chihuahuas Dejen darle otra Feathers in my hair And braids around my waist I'm almost a bird These mountain views And pink sunsets Got me shit and skin Todo bien limpiecito Todo lavado Todo perfecto Ya como de aquí Mi comida para mañana Y yay Ahora sí, amigas Nos vamos a ir a dibujar Un ratón Segunda vez, amigas Y yo soy una papa O sea, papa Para dibujar Y le digo a mi esposo Que voy a guardar Todos esos papeles Para cuando ya sepa Verlos Y los voy a guardar Para siempre Porque esto sí me emociona Me gusta mucho Me relajo Y al ratito Ya me las subo A leer Lo que les quiero leer Porque está súper Súper bonito, amigas Si tienen la oportunidad De conseguir esos libros Se los recomiendo muchísimo Y pues el precio Está súper bien Me voy a echar Mi novela de La que me gusta muchísimo ¿Cuál es? La de Nihan Amo esa novela Así que Ahorita nos vemos Me siento cansada No sé ni por qué Porque no hice nada Pero sí me siento así Con amor Porque no he dormido bien No sé Pero bueno Déjenme echar la novela Con una buena agüita Y pues nada más Nada más Se siente canchado Bebé Está es canchadito Ok Ya me terminé Mi té Pero les voy a ir a leer Su pedacito Muy loud Very loud Rapidito Bien ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Te voy a prender la luz Porque si no Luego me rompo Yo lo hice Hola Hola ¿Qué es esto? Pay atención Oh, Dios mío ¿Te invito a Mayra a ir aquí? No Oh Te quería ese carnal Ok Amigas Hola mis chicuelas Chulas y preciosas Este va a ser nuestro rinconcito De la lectura Así que para todas mis princesas hermosas Que no les guste Este tipo de cosas Se valen Yo entiendo Y les agradezco mucho Así que nos vemos Para mañana Si Dios nos presta vida Muchos besitos Y para todas mis muñecotas preciosas Y chulas Que si les guste Amigas Van a amar Este libro No he abierto el otro Pero ya me aventé unos cuantos De este Y me los iba a estar saltando Pero dije no Yo esto lo voy a leer Desde el principio Hasta el final Porque en verdad Está súper lindo Habla mucho Mucho de Dios Son parábolas Son reflexiones Que te van a hacer Entender Que te van a hacer reaccionar Que te van a cambiar Se parece mucho a estos Pero esto está más bueno Porque habla de Dios O claramente Y se llama Para creer en mí mismo Y dice Atrás Si Dios me dotó De la maravillosa Inteligencia y voluntad Para poder elegir Mi destino Que espero Para manifestar La vitalidad El amor Y el poder Que Dios me dio Y que en mí reside Descubre Como unidos a Él Somos capaces De ver con los ojos Del cielo Que podemos amar Generosamente Y cambiar nuestra naturaleza Para transformar La sociedad En la que vivimos Estás aquí Para hacer luz Del mundo Claro que estamos aquí Para hacer luz No oscuridad Mis amigas Y hay párrafos O capítulos Que están largos Hay otros Que están cortitos El de ahora Nos tocó cortito Pero está muy muy chulo Y dice Te llamé a vivir Te llamé a vivir Te hice hermoso Con mis propias manos Te comuniqué mi vida Deposité en ti Mi propio amor Con abundancia Te hice ver El paisaje Y el color Te di el oído Para que escucharas El canto de los pájaros Y la voz de los hombres Te di la palabra Para decir Padre Madre Amigo Hermano Te amo Eres importante Para mí Te di mi amor Más profundo No solo te di vida Te estoy sosteniendo En ella Tú eres mi hijo amado Te conozco cuando respiras Y te cuido cuando duermes No lo dudes Mis ojos están puestos En tus ojos Mi mano la tengo colocada Sobre tu cabeza Te amo Aunque me olvides Y me rechaces Te amo Aunque no me ames Tú bien lo sabes Podrás ir donde puedas Y donde quieras Hasta allá Te seguirá mi amor Y te sostendrá mi mano O es que crees que yo Como padre Puedo olvidar a mi hijo Ni lo pienses Desde que te hice Ya no te puedo dejar solo Camino Y sonrío contigo Vivo en ti Te lo escribo De mil maneras Y te lo digo Al oído En silencio Eres mi hijo Te amo Tu padre Dios Amiga Y esto Yo sé que A la mayoría de nosotros Nos han llegado A pasar cosas Que pues obviamente No nos gustan Cosas dolorosas Que Donde nos cuestionamos Por qué Dios Nos ha olvidado O por qué Dios No me quiere Lo suficiente O por qué me manda esto Pero la realidad Es que si hay Alguien Que nos ama Más que a nadie Es Dios Porque Pues hasta él Nos mandó su hijo Que es lo más preciado Lo más amado Para Para darnos el don Del perdón Y ser Salvos Así que Nunca Nunca Hay que dudar Yo Como les comento Jamás me voy a arrepentir Mis amigas De mi pasado No de mi pasado Sino del daño Que le hice a Dios Y al leer esto Me da como que escalofríos Porque es verdad Dios nunca Nunca nos va a soltar De la mano Dios siempre va a estar Con nosotros Y pues Ahí es donde Donde está lo bonito En la fe Amigas Por eso Por eso la fe Es tan importante Porque Si no existiera la fe A muchos de nosotros Siento yo Que Que dejaríamos de creer En ciertos momentos En Dios Y la fe Es lo que te mueve Y lo que te vuelva a llevar Y que te aferras Y que Y que no quieres soltar Así que Así Está súper Súper lindo Y como fue chiquito Amigas Pues les voy a leer otro Acabo que si están aquí Que 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 Les gusta La lectura Y Les voy a leer este Que que me gustó también mucho Pero ya Es la última saltada Es que el siguiente Es muy grande Bueno no muy grande Pero si algo grande Y este está cortito Y dice El hombre hace gemir A un avión de reacción Rugir el motor De un auto de carrera Sonar la bocina De una locomotora Hablar a la radio Pero Dios hace sonreír A un bebé El hombre enciende Una gran avenida De luz blanca Mientras que Dios enciende La vía láctea El hombre levanta Torres de iglesias Plataformas Para lanzamiento De cohetes Rasca cielos De muchos pisos Elevados Elevadas antenas De radio Y televisión Pero Dios levanta Árboles gigantescos Y cumbres montañosas Que acarician las nubes Y retienen la nieve El hombre pinta Un cuadro sobre tela Pero Dios pinta Día a día Un cuadro diferente En cada trozo De horizonte El hombre Gasta cifras Fabulosas Para atravesar El espacio En tanto que Dios abre el camino Para que la humilde Oración de un niño Encuentre eco En el corazón De su padre celestial El hombre pone vida En la pantalla Del televisor Pero Dios da Y sostiene La vida De cada uno De sus hijos El hombre Diseña lanzas Espadas Tanques Bombas Para matar Para matar A su hermano Pero Dios diseño Una colina Una cruz Y una tumba Abierta Para que el hombre Pudiera elegir La vida eterna Realmente Dios siempre Lo hace Todo mucho Mucho mejor Sin embargo A veces Estamos tan Concentrados En las realizaciones Humanas Que Atribuimos Toda la gloria Al hombre Y perdemos De vista La sabiduría Y el poder Del infinito Dios Entonces Surgen El orgullo Y la incredulidad Que malogran El espíritu De los hombres Recordaremos Hoy Que Dios Actúa Mucho mejor Que nosotros Por eso Si tenemos Algún problema Que aflige Nuestro corazón O debemos Tomar Alguna decisión Importante Que demande Especial cuidado No buscaremos La iluminación Del altísimo Nunca somos Más altos Que cuando Estamos de rodillas Hablando con Dios Este fue El que me hizo Llorar en la mañana Amigas Porque me gustó Mucho Como es Lo que dice De la colina Y fue El sacrificio Enorme Que él hizo Por nosotros Y es verdad Amigas A veces Nos olvidamos De agradecerle Tantas cosas A Dios La tecnología El mundo Que estamos viviendo Hoy día Nos hace Enfocarnos Más en ello Que lo más hermoso Pueden platicar Con Dios Hacer oración Leer un poquito La Biblia Y Pues si No hay que olvidarnos Yo gracias a Dios Amigas Estoy Siento yo No No soy perfecta Pero siento que Que formo una bonita relación Con Dios A veces que Platico con él No hago No simplemente una oración Ustedes se pueden sentar Y pueden O arrodillarse Que yo creo que es lo más bonito Pero yo me siento No les digo que me arrodillo Solamente en mis oraciones Pero Es bien bonito También platicar Con él Y no solo Para pedirle Sino para agradecerle Para Para platicarle Todas tus cosas Todo lo que Te puede doler Todo lo que Lo que sientes Que pues no está bien Aquí en tu corazón Y Y si Cuando uno Amigas Está más cerca de Dios De verdad Híjole Como que Todo Todo es diferente Todo lo ves Más hermoso Todo lo ves Más bonito Y es muy difícil De que De que Te Te lastimen Otras cosas Y es muy difícil De que De que tu fe Ay hasta la baba Se me fue De que tu fe Vaya a caer Ya tu fe Se va engrandeciendo Vuelvo a lo mismo Somos imperfectos Y hay veces que Pues sí Que nos quiere ganar Un poquito El achicopalamiento Pero no Tú nada más Habla Enciérrate Habla con Dios Platícale Y van a ver Si no se sienten Muchísimo Muchísimo Mejor Con Con ustedes Y su día Pum Otro 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 rumbo Totalmente Así que Les voy a estar leyendo Como les repito Estas historias Son muchas Vienen Tenemos para casi Todo un año Vienen en este 135 Y me imagino Que en el En el otro también Así que Pues sí Casi el año Nos vamos a aventar Porque lo quiero hacer Un día sí Un día no O si ustedes quieren Todos los días Al final del video Pues yo con mucho amor Así que sí Amigas Bien emocionada Y yo me los voy a bajar Porque Pues yo los puedo volver A leer otra vez Porque me encanta Pero en las mañanas Pero en las mañanas Es cuando Me gusta Calmarme Nadie me hace ruido Y Y te enfocas en esto Estaba teniendo La mala costumbre Amigas De Abrir el ojo Y luego Luego el teléfono Y se te van las horas No Abres tus ojos Y mejor Nútrete Nútrete de esto Y Y Pues ya Estas Te sientes Mejor contigo Misa Ok Me despido Que soñen con los angelitos Bye Bye Porque Es bien tarde Son como las 11 Y todavía tengo que editar No No sé si voy a editar No tengo ganas Mejor mañana Aguantenme las carnitas Las quiero mucho Bye 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 We all strive To be nice